Y mi gente, ¿Cómo están mis queridos Seguiblockers? Estamos ya de camino al último bloque de la semana, el bloque donde se va a hablar, se va a discutir como siempre, donde todos participaremos, un servidor Ronnie Rod, allá Amado Marte, el todólogo, la voz singular, Jamie Simone, y Betty Bell, la multifacética. Vamos a... Estoy resolviendo un problema aquí. Oh, pues eso, ay, ay, ay. Hay guerra. Bueno, los rivales ahora, señor. Y precisamente acerca del tema que vamos a discutir hoy, que son las redes sociales. Lo bueno y lo malo, depende del uso que se le dé, o en esencia es algo negativo. Lo malo es ese amado, ese amado que no ninguno amado, no lo amen, en las redes sociales, se dan cuenta de lo que él está haciendo, él está maltratando mi imagen, el manejador de mi imagen, cómo va a estar aquí, no se puede, no se puede. Bueno, como yo no tengo una cosa de esas, yo no me preocupo. Amado, sí, te entendimos perfectamente, amado, wow, en gran punto de vista, te escucho, mira, bueno, entonces, el tema blog de hoy, el tema blog de hoy es. Sigue hablando. Mira. Bueno, señores, lo que seguimos discutiendo aquí, vamos a darle con el litro, ¿qué dicen? Bien. Dale. Ok, suéltalo. Ok, 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 mis queridos seguiblockers, el tema de hoy es acerca de las redes sociales. Amado, comporte este compañero. Amado, cuánto, cuánto vamos a ver que yo me voy a teletransportar y ese cabello y esos bigóticos que tú tienes, se van a afeitar. Te lo voy a quitar con una pinza ahí, así. ¡Ah! Ay, Dios mío, bueno, aquí se está oyendo de todo. Así que, ¿estos son o son Team Betio de Team Multifacética o Team Todólogo? Digan sus comentarios, ¿cuál es su favorito? Yo soy Timo Guagua. Timo Guagua. Tomara, Soma, que le quitan el picotico este. Yo estoy a punto de ir para allá, hacerle un favor. No, no tengo. Bueno, entonces, mis bloggers, para el tema de hoy tenemos las redes sociales. Las redes sociales como una herramienta de aprendizaje, como una herramienta útil. Las redes sociales son algo que cumplen una necesidad social, humana. ¿Tiene la gente problemas con las redes? ¿Puede ser esto algo negativo? La gente se envicia. Vamos a ver los diferentes aspectos que envuelve el asunto de las redes sociales, que es parte de nuestra era, de nuestro tiempo, ya que si nos vamos unos 20 años atrás, ¿se puede hablar de redes sociales? ¿Hace 20 años? Ah, sí. Ni hace 10. Ni 10. Estaba notando incluso en uno de los blogs, en el blog de videojuegos, de idea de holograma y todo eso. Miren que lo encontramos. Lo saben. Entonces, una red social necesariamente involucra personas, sociedad, mucha gente conectada y compartiendo cosas que antes. Por ejemplo, en los tiempos de Hi-Fi, mi gente, y de MySpace. Bueno, ni también. Yo no soy de esa época. Yo sabía. Ay, 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 ay. Ahí una vez se quedó, Jamie. Bueno, entonces. La época de BBP, de Messi. MySpace. Mira, mira. ¿Me está frisando todo esto? ¿Qué es lo que pasa? Realmente. Ah, perdón. Dale, sí. Realmente yo entiendo algo muy interesante. Voy a hablar así, tipo, amado. Yo entiendo algo muy interesante. Y es que las redes sociales son una herramienta que bien nos empodera a nosotros a lograr muchas cosas. Como yo le digo a mis clientes de la BC de las redes sociales, yo le digo, señores, las redes sociales no tienen límite de tiempo, de espacio, de edad, de generación. O sea, tú puedes estar en tu casa, durmiendo y vendiendo un producto a través de las redes sociales. Porque mientras que tú estás durmiendo, hay otras personas que están buscando productos. O sea, si bien utilizamos, podemos sacarle mucho problema. Cuando todo se tumbó y hay todos mis clientes que me decían a mí que no necesitaban las redes sociales para sobrevivir, estaban haciendo fila porque yo no daba abasto. O sea que sí, comprendo que las redes sociales son un medio de difusión, de trabajo, de aprendizaje, de transmisión, de conocimiento y de comunicación. Yo estoy de acuerdo con la definición y las características que dijo la Miss sobre las redes sociales. Pero también hay otra parte de las redes que es la parte que no es tan bonita. Que es la parte que no es tan bonita. Pero también todo depende del uso que tú le des, depende del contenido que tú le des a consumir. ¿Por qué? Porque si tú optas por consumir un contenido de la gente criticando al otro, de esta gente que trae el chisme, la farándula, pues tú vas a vivir siempre, tú siempre vas a estar en ese ambiente del chisme, de las farándulas, de criticar. Y siempre vas a estar como lleno de odio. Porque, ay, mira. Y si tú optas también por él, por seguir a usuarios de noticias, tú siempre vas a seguir preocupado. Porque la mayoría de nosotros, lo primero que hace cuando se levanta, es seguir las redes sociales. Instagram. Y eso muchas veces define el tono de nuestro día. A mí me pasaba que yo seguía muchos, a muchos usuarios de noticias, de noticias a nivel mundial. Y cada vez que yo entra a ver si era la mañana, el día se me arrenaba. Porque a matar a no sé cuántas mujeres en qué sé yo qué país. Porque esto se está pasando. Porque lo otro. Y eso como que drenaba mi energía. Al contrario, ahora, yo entro a Instagram y yo lo que veo es cosas de motivación. Que hoy se dieron un buen día. ¿Qué pasó? ¿Esto y esto es bueno? Entonces, es un arma de doble filo. Literalmente, es un cuchillo que tiene dos filos, las redes sociales. Y uno tiene que tener mucho cuidado. Se dice que uno es el resultado de las cinco personas con que uno más se junta en la vida. Yo creo que ese término ya se tiene que acoplar. Se lleva acoplando. Y esas son las cinco personas a las que tú más sigues. Porque es, literalmente, es este entorno porque es la persona a la que tú más ves. Entonces, en las historias, en el feed, en los videos, son las personas que te están influenciando en tu vida. Consciente o inconscientemente. Uno tiene que tener mucho cuidado porque así como uno puede aprender, como uno puede motivar a otros, como uno puede, como a uno no pueden influir por las redes, de buena manera también lo puede hacer de una mala manera. Y otra cosa es el libertinaje que hay en las redes sociales. Y eso de que todo el mundo se está fundido por todo, de que yo no voy a subir esa foto porque no voy a conseguir suficientes likes, porque no estoy mostrando tanto. Son cosas de las que uno tiene que cuidarse por el bien de uno, por su propia paz mental. Hay que cuidar un punto por ahora. Coge foto ahí, que eso me parece viral. ¿Tú podrías decir que lo que a ti no te conviene en otra persona, sí? Por ejemplo, en ese sentido de los likes y la exhibición. Ay, pero enséñe, claro. Esa foto está mortal, mi amor. Esa foto está mortal. Está para morir. Yo me morí cuando la vi. Yo te veo hablando de la matrimonía también, Susana. Ahí está ella soñando pierna, mi gente. Ay, coño. Es siempre el daje de cartón. Está que no, está que no. Está que demostrar y mostrar y que no. Ay, Dios mío. Esa foto en los años 50, mira. Ay, muchacha. En los años 50. Y canta. Un guard de espaldas tiene que salir. Presa. Sí. Oye, me. Esos zapatos los fueron todos, esos zapatos, el final. Ya no puedo seguir subiéndolas porque ya. Señores, no se puede. Seguen en verdad mi Instagram y que lo ponen por aquí siempre. Yo no creo que, a mí se me hace difícil pensar que haya gente que, o sea, por lo menos ya después de High School, por encima de High School que desconozca lo negativo y lo positivo de las redes. Por lo menos lo negativo en el sentido más básico, tipo bullying, que lo. ¿Se acuerdan que esos eran los temas que trataban mucho con el internet antes? Oh, el bullying que se está haciendo. Están hablando de alguien. Hay otros amiguitos también que están publicando esto, que de hecho es una de las temáticas que más explota Netflix, por ejemplo, en series así de High School, en la que se está haciendo bullying a una persona a través de las redes sociales. También la idea de, como estaba mencionando Jamie, que de hecho hicieron una versión nueva de una película de High School de early 2000s, en la que hablan sobre estas personas que son populares. Hay como una idea de popularidad en la escuela que es bien interesante analizar, a diferencia de antes, que no recuerdan esa película de que quien se sentaba en qué lugar en esa escuela. Como The New Guy, que había como si fuera una clase de pirámide, de subir a la escalera, el que se sentaba arriba eran los más populares, estaban los nobles, estaban los emo, estaban los cool, y había como que así. Ahora esa popularidad se mide mucho por el número de likes y de followers que puede quizás crear cierta ansiedad en los adolescentes, vamos a decir, y todo lo demás, que por eso incluso Instagram estaba intentando hacer eso, quitar la contabilidad de likes que tiene una persona. para no creerse. Pero yo creo que si no le hicieron, lo hizo. Yo lo puedo ver. O sea, ya tú tienes la opción. No, no, no. Es que tú tienes la opción de quitarla o ponerla. Ya, ya, sí, porque ya, 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 ya. Que yo creo que como quieras no funciona tanto, porque yo personalmente no me llevo mucho por los likes para ver si hay un Instagram que tiene algo. No por el engagement que hay en los comentarios. Porque a mí personalmente me interesan más los comentarios que los likes, porque tú puedes comprarlo like para nada, pero tú puedes decidir. Tú tienes una opción. Tú tienes la opción de quitarla. Pága ese interés. Hay una película en Netflix. Oye, mira, hay una película en Netflix que yo no sé si es de Black Mirror. Sorry que la mencione tanto, pero me parece súper interesante porque la serie habla sobre los likes. ¿Qué nivel, qué nivel tú tienes en la sociedad? De acuerdo a la cantidad de personas que te dan like a tus redes sociales. Y por igual hay una que es romántica, que es asiática, que se llama alerta, alerta de amor. Love Alarm. Que es buenísimo. La recomiendo. Esta es tan grave. Bueno, Betty. Con una robótica, Betty. Súper fantástico. Con una robótica, con una robótica ahí. Con una robótica, con una robótica ahí. Pen, 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 pen. Eso incluso, mira para que tú veas, que a todo mismo me voy a llegar a una idea. Es tanto que uno puede incluso reinterpretar el Romeo y Julieta y en vez de que sea por diferentes nombres de familias que tienen una disputa, puede ser una disputa en cuanto al número de likes que tenga un tipo de familia y otro. Es decir, este tiene más reconocimiento en las redes sociales y el otro independientemente, su economía sea una mierda. Pero como socialmente podríamos hablar principalmente del tipo de hasco, se reconoce por el número de followers y todo eso, como estábamos hablando. Hasta eso tú puedes hacer de que una película en la que dos personas no se pueden juntar porque uno tiene tanto followers como el otro y que sí o qué, pero estas dos personas no le interesan, ellos se aman, sin importarle el número de likes que tengan. O sea, uno puede inventarse un montón de cosas con la nueva, con lo que está pasando. Eso es lo que te estoy comentando. Amado, te estoy comentando esto. Es que no se te escucha, estás robótica. Entonces no se entiende bien. Ok, estoy diciendo que te estoy comentando y hay una serie asiática que se llama Love Alarm. En la serie habla de la cantidad de likes que reciben una persona y eso te hace ser popular o no. Pero es lo que también quiere decir que si tu alarma no funciona con este ser que tú amas, entonces no hay amor. No, pero mi gente, o sea, yo sí entiendo que también es negativo, o sea, cuánta gente no ha cogido de pendejo por las redes sociales y esto es un chiste, pero que literalmente lo han cogido por ahí, lo han violado, lo han extorsionado, o sea, le han hecho un montón de cosas de esa manera. De hecho, el mismo Facebook ahora tiene como si fuera una clase de Tinder que se han visto casos en que personas de que van a un date a través de esa red social y le han pasado cosas. Lo mismo en Instagram. O sea, las redes sociales es obvio que tienen su negativo y positivo. Ahora, desde un punto de vista social también está la idea de manipulación. Manipulación en el sentido de que si yo puedo promocionar a una clase de producto, una clase de idea, y ese grupo de personas que está viendo eso con el algoritmo activado puede llegar a seguir percibiendo o dejarse convencer de esa clase de idea que puede incluso llegar a ser algo negativo. Que de nuevo, uno puede reinterpretar la idea del culto en relación a seguidores de Instagram. Mira, sí. Sí. Eso me llegó, me acordó de un documental que yo vi en Netflix que se llama... No me acuerdo cómo se llama, te como nada más. Pero tiene que ver con las redes sociales, que fue un buen documental cuando salió. Y habla de cómo estas nos controlan. De cómo el algoritmo ya conoce nuestra rutina, sabe qué anuncios ponernos, y sabe cuándo ponernos, ¿no? Y cómo también las personas... Sí, eso eran personas que trabajaban... O sea, el documental lo realizaron, personas que trabajaban en... En Google, en Gmail, en las plataformas. En Gmail. Google, en todas, en Pinterest. Señores, es tanto así que cuando tú... O sea, tú compras un teléfono, tú le das la autorización al teléfono de escuchar tus conversaciones, lo que pasa es que tú no lees todo lo que te dicen. Porque como tú dices, ¿cómo el teléfono sabe? ¡Hey, Siri! Que de hecho, es lo que está... Y cuando uno habla de un producto, tú vas... ¡Ay, sí, el producto! O sea, ¿cuánto te trae en Instagram? ¡Oh, pero míralo aquí! ¡Oh, que sí, que sí, que sí, con mi ansiedad y qué! Pero es que ya no tenemos privacidad. De hecho, es lo que está uno comentando también ahorita, de manera breve, que se está hablando, por ejemplo, Andrew Young, sobre la posibilidad de que uno pueda vender la data a compañías, porque eso es lo que hacen. Uno aquí está hablando... Yo estoy hablando mierda ahora, Mimi. Ahorita me sale una foto de un mojo mío que yo cago, o alguna manera rarísima, sí. O sea... No, no, no. Bueno, venga, quiero decirlo. O sea, lo que se está hablando, lo que se escriba, se está agregando una data que se le vende a esa compañía, como nosotros somos el producto para esta compañía, para ello vendernos productos para atrás. O sea... Porque, como dicen, si tú no pagas por el producto, significa que tú eres el producto. Es exacto. Entonces, la idea de la data en el futuro es que están diciendo, bueno, uno debe tener derecho de su propia data, porque uno está utilizando la internet, pero uno, ese derecho, se lo pusieron ellos agregado después. Por eso hay uno... De hecho, hay aplicaciones, y esto tiene que ver con las redes sociales también, el Facebook. Eso mismo, eso mismo... Dicke los avatars, Dicke tirándose fotos, ¿a qué personaje tú te pareces? Eso es para tu cara, ponerle algún file. O sea, eso ya te tienen agregado por ahí, te tienen el file tuyo. Incluso los filtros. Todo, todo. Incluso los filtros. Todo, 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 todo. Entonces, algo que me cura es la gente que dice, no, que la vacuna es que tiene un chip, que nos va a quitar toda la información. Mi amor, pero a ti no te va a estar agregando. A ti te están vendiendo una, por mil y pico de dólar. Y se te daña, va a tener que pagar el triple. Ay, ¿cómo? O sea, vamos a serios, vamos a ponernos a serios. De mi privacidad, ya nadie ha estado oculto. Lo único problema que tú tienes ahora mismo es lo que tú tienes en la mente, que no lo compartes con nadie. Y cuidado, pobre. ¿Quién sabe? De hecho, yo fui a... Yo no de la mente, yo no de la mente, Jamie. Yo fui al Social Media Week, que estaban organizando acá, y hubo una muchacha que comentó, dije, que Facebook, no sé dónde ya salió eso, que estaban trabajando en algo, para leerle la mente. Por otro mundo. Yo dije, pero ya estaba muy bien, le salió. Nada más le faltó ponerle el caco de esto, de zinc. Así de... De aluminio. ¿Cómo se llama? De que están convirtiendo a la rana en gay. ¿Tú no viste ese? De que la rana la estaban convirtiendo en homosexuales, con el agua. Pero positivo, también tiene muchas cosas positivas, claro está. Miren, por ejemplo, en este momento que vivimos en el 2020, llamado el Corona Fucking Virus. O sea, nosotros nos pudimos comunicar con nuestros familiares lejanos, a través de las redes sociales, de WhatsApp, por Zoom y todas estas cosas, pero a través de Facebook podíamos ver la misma noticia, nos comunicábamos, nos tirábamos, nos tirábamos piedras, nos tirábamos dislike, nos tirábamos hate comments, y cosas así, ¿verdad? So, esto nos unificaba. Yeah. Verdaderamente, y que mira que yo, ya que mencioné la cuarentena, yo creo que es un refugio muy grande. Entonces, es como que gracias a ese refugio que yo soy la persona que me estoy convirtiendo a la persona, pues, la que me voy a convertir y no solo yo, sino todo el grupo de líderes de sus mil años y de atrás en español con la Miss, con muchos profesionales. O sea, es como que, mira, en las redes, es lo que yo digo, en las redes tú vas a encontrar lo que tú quieres encontrar, porque hay de todo. More, hay una variedad, hay un buffet, hay un buffet, y tú te vas a alimentar de lo que tú, consciente y consciente, te estás buscando. Si te estás buscando cosas malas, te vas a encontrar cosas malas. Si estás buscando cosas positivas, te vas a encontrar con cosas positivas. Lo que sí es que yo opino. Pero positiva o negativa, vamos a poner que sean positivas, día tras día, como dices. un mensaje positivo, algo que a ti te parece interesante. Porque eso es igual que dicen que la música es el demonio. Igualmente puedes desarrollar una dependencia, y esa es también otra problemática de eso, que ahora mismo la gente tiene ansiedad si no tiene el teléfono. Muy real. Sí, pero hemos llegado a un punto de que si no tenemos el teléfono, nos sentimos ansiedad. De verdad, ya tenemos una dependencia tan grande, y entonces las compañías no nos hacen más difíciles. Porque cuando tú no te das en el teléfono, llegan 300 notificaciones. Que en fulano no hay que la foto de un perezo que tú ni siquiera conoces, pero que tú ahí sigue. Eso también se habló en el documental, de cómo te mandan notificaciones constantemente para que tú veas el teléfono, para que tú vayas a consumir, lo que se está vendiendo. Porque eso es un negocio. O sea, ya todo es un negocio. Y como no estamos pagando por el producto, sí, entonces como no estamos pagando por el producto, ahora somos el producto. Y lo he llevado a un nivel en que ya todos, validamente casi todos, para generalizar, sentimos ansiedad grande. Y tú le dices a la gente, si una gente te dice, no, yo no tengo obesidad, entonces queda como que. Cualquier cosa, o lo que sea que no estén escuchando, eso lo está diciendo que ya no soy yo, porque no me van a joderme a mi casa. Pero aquí, la verdad, ya hay un punto que es un vicio. Pero mira, si tú lo ves desde el punto de vista artístico, de negocio, es muy bueno también. O sea, imagínate, las películas, los directores independientes, lo que pintan, lo que escriben, que quizás no tengan la posibilidad, esa red que pueden tener ahora, de uno poder compartir eso por Facebook, por Instagram, que con un hashtag te pueden encontrar con personas que tú no conoces una mierda, pero que pueden llegar a ver tu producto también. O sea, hay muchas cosas positivas. Yo no creo, esto, todo esto, es que siempre va a ser así, todo cambio va a traer, va a ser con un intento positivo, porque yo no creo que es por lo malo. Es como que uno intenta ir al progreso, pero el progreso no viene solo. O sea, no te creas que ese menú viene solo, solamente el karma no tiene menú, si existe, pero esto sí tiene, el menú viene acá con su cosa negativa también. Es como, si uno lo piensa también, si nos vamos con la idea del contrato social, antes éramos nómadas, tú puedes pensar cosas positivas exclusivas de ser un nómada, pero una vez tú entres en sociedad, tú tienes que quizás no tener tanta libertad en el sentido de que tú quizás te veas limitado porque no puedes injuriar la libertad del otro de cierta manera, porque socialmente estaría mal o te castigan, ¿qué es lo mismo ahora? Están los negativos, los positivos, pero dime tú, todo el mundo sabe lo que usted tiene que hacer y ya, si usted no sabe, vaya a ver lo que hace y se limpia. Ay, yo no te he visto de frente, no te he visto de frente, yo no le he visto de frente el bigote. Bueno, pero hablando de redes sociales, entonces, nuestra red social de Instagram es el Blocking Show, es Blocking Show uno, Juan, en Instagram, donde estaremos para todo el que nos quiera buscar por esas redes, estamos también obviamente en YouTube donde no pueden consumir, algo muy chévere que tienen las redes es que permiten precisamente el contacto, como bien decía Amado, de modo que comentarios, sugerencias, opiniones, pueden compartir con nosotros y estamos más que agradecidos por su apoyo incondicional desde que empezó este gran programa, este, Betty, ¿tú te sientes bien? ¿Cómo quedan? Bueno, bueno, eso es como... Bueno, antes de irnos, yo quiero agregar algo de las redes y es que ahora se han convertido en literalmente nuestro currículum, o sea, ya una persona te va a, te va a tratar, vamos a decirlo así, te va a tratar, no, va a tener una perspectiva de ti, dependiendo de lo que tú publicas. Bueno, hay que tener cuidado. Se han dado casos desde que se creó el OnlyFans, donde personas perdieron su empleo, precisamente por eso, por el asunto de que hay ciertas profesiones o áreas de trabajo donde básicamente lo que haces puede... es llamado pero está fuerte, Superman con bigote, compadre. El Superman de Zack Snyder. Yo quedé... Ah, pero Mado toca el piano. Ah, pero muchachos, yo toco de todo. No queremos saber qué más toco. ¿Pero en qué tú estás pensando? Ay, Dios mío, mi gente. Y no de instrumentos que estamos hablando. Exacto, y tú te toca el plato de piano. De instrumentos, yo no quiero saber más nada, solamente me interesó saber que le toque el piano. bueno. Ok. Ok. Esa es la idea de que tengan cuidado en las redes sociales. Oye, se metió cómo usted se muestra, cómo usted se ve. ¿Cómo se mete a piedra? No, eso es una cuestión. Antes también de irte, tú sabes qué interesante, desde un punto de vista, yo me imaginaría qué pensaría una persona como Platón, la bestia, la máquina, la planta, Toquicha, porque él tenía una idea muy importante en las redes. Ese es mi otro Instagram, tú estás viendo ahí. Y es la idea de que él entendía de que esto no es real. O sea, como que él entendía que hay un mundo real y hay un mundo falso. Pero entonces, y él hace un ejemplo, por ejemplo, el arte, el diablo del arte, porque decía los artistas son unos mentirosos de mierda. Lo que ellos hacen es que crean una mentira encima de la mentira que él llama real. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque las redes sociales pasan una dimensión más, porque esto se ha comentado mucho, que la persona pública dando una percepción de cómo quieren ser percibidos y no cómo realmente son, quizás. Porque, y esto ha pasado, lo han puesto en películas también. De hecho, uno puede incluso hacer un corto en el que está de que así, de que me encuentro bien y alejar la cámara y ver a esta persona destruyéndose la casa, todo, él la está llevando a quien lo trajo. O sea, también está esa idea de que las redes sociales le permitan a la persona una clase de privacidad que puede crear una distorsión real de lo que es ser en las redes sociales. Y cuando uno lo ve es otra cosa completamente distinta. También está la idea del catfish, o sea, un montón de cosas en relación a las redes sociales que se puede hablar. Pero ya, para mí. Son cosas que uno elige si tomara su favor o dejar que lo destruya. Que es otra cosa también que no me, a mí, por ejemplo, yo noto que las redes sociales y quizás sea para uno omitir y mostrar su sufrimiento y su sentimiento y cosí o qué, pero noten que la mayoría de cosas que se publican en las redes sociales o quizás sea lo que yo sigo porque también está mi algoritmo, ¿verdad? Son personas que nada más ponen las cosas felices, o sea, son alegres, que yo quede la mayoría del tiempo. O sea, son como que cuando te mandan videos, te mandan usualmente videos de comedia o te mandan también videos, o sea, de mayoría. Pero para reírte, eso es para reírte. Lo que quiero decir es que a mí no me gusta. No quieren mostrar lo negativo, porque dime tú, tú digas que esa gente está bien todo el tiempo, eso es mentira. O sea, eso es como que una forma de defensa de que para generar los likes a través de la risa, pero también está, y eso. Pero mira, tú sabes que a mí no me gusta cuando las personas, muchos influencers, utilizan sus momentos en momentos difíciles y lo quieren comercializar en las redes sociales, vendiéndose. pero decidan, decidan, o quieren mucha felicidad, o quieren tristeza. No, es que yo no sé. pero es que no. Precisamente, ese es el negocio de los influencers. Ronnie Roto aquí exhibiéndose, mira. No es que sea Ronnie Roto. Yo creo que hay, yo creo que hay dos cosas. Por ejemplo, en esa que ella está mostrando, va en línea con lo que Amaro decía acerca de... Vendiendo carne. Por Dios, ¿qué se ve ahí, Betty? Ahí. Ah, tú ves, esa sí, esa sí. esa foto está durada acá, ahí me ha gustado mucho. Bien, bien, bien. Hay ciertas cosas que antes, tal vez, tú no podías expresar, como lo puedes hacer ahora con el asunto de las redes sociales. El influencer de eso es que vive, ha logrado, ahora, poder explotar, básicamente, su presencia en las redes sociales, su persona, la impresión que da, y sacarle provecho económico a eso. Yo no estoy en ese grupo. Hay otras personas que tienen ideas, como él dice, Amado, para escribir, que ahora, a través de las redes, tú escribes y hay gente que lo que sube son posts de escritura y pensamientos. Hay gente que lo que sube son mensajes positivos con su hermosa voz y eso es lo que comparten. Hay otras personas que son profesionales en un área y comparten también esas situaciones. En mi caso, a veces me gusta subir fotos porque yo siempre he dicho que hay veces que yo con una imagen puedo expresar ciertas cosas que con las palabras no puedo. Sentimiento, como el expresionismo, como decía Amado, que es, por ejemplo, el caso de la foto en la bañera. Era un momento muy personal donde estaba meditando en un espacio que diariamente muy difícil yo tenga. Estar en una bañera con una vista, por ejemplo, al mar, yo solo, básicamente contemplando el paisaje y muy libre. No se sabe, no se sabe si estaba solo. Tira la foto. ¿Quién tiró la foto? Pero ya vino picante para acá, por varias. En serio, en serio, Betty, tú no lo puedes estar preguntando, en serio, porque tú eres fotógrafa. Mira, el celular, el celular, te voy a enseñar, tiene una opción que si tú vas a fotografar. Tú tuviste 10 segundos para entrar al agua. Mira. Este agua no tiene movimiento. Ok, señores, creo que nos espiamos del tema. Bueno, en fin, el asunto es que el asunto es que necesariamente tú no lo puedes tener todo. Necesariamente para esto uno está entregando su privacidad. Entiendes? Hay gente que no le para eso y que era el primer punto que ya se me estaba olvidando y finalmente caigo es que creo que hasta cierto punto todos con las redes o no todos, no nos vamos a incluir aquí, pero mucha gente con el asunto de que quieren aparentar algo es porque ahora tienen la posibilidad de crearse un mundo, una vida que antes no habrían podido tener si esto no existiera de las redes sociales. Siempre ha existido la gente voltera. Siempre ha existido la gente voltera. Ahora con los filtros, le ha dado esto la seguridad a las mujeres principalmente, digo las mujeres por el hecho de que los hombres no, imagínate ya ahora hasta el lenguaje es machista, la lengua española es machista, porque el hecho de que 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 yo muy nice. vamos, vamos a darle fin a este segmento ya a este bloque señores, para que para que la gente no se nos canse mucho y siga viendo activamente el blocking show y siguiéndonos en las redes sociales, este, con todo el contenido que les traemos cada semana, súper interesante, este tema ha estado sumamente interesante y como siempre nunca nos da el tiempo para hablar completamente de todo lo que tiene que ver con el tema en cuestión. que tiene que dar los dos días, nos controlamos demasiado, pensamos demasiado, entonces ya, muere ya. hasta la próxima semana entonces, mi gente, nos vemos pronto en una próxima entrega de el blocking show. ¡Nos vemos! ¡Gracias!